Nadie pensó, ni tú ni yo, nos sorprendió y hoy estás aquí. Yo que pensé que era imposible y tu cariño lo hizo real. Hoy nuestro amor es imparable, inigualable, único amor es que yo sé que me amas, me amas, me amas. Es un sueño de amor pero tú me amas, me amas, me amas. Lo mejor es que tú me amas, me amas. Tu amor va más allá de lo infinito, algo sin igual. Y te llevo de la mano todo el tiempo sin mirar atrás. Tú y yo, uno los dos, sembrado amor, amor de verdad. Hoy nuestro amor es imparable, inigualable, único amor. Y es que yo sé que me amas, me amas, me amas. Es un sueño de amor pero tú me amas, me amas, me amas. Lo mejor es que tú me amas. Me amas, me amas, me amas. Me amas, me amas, me amas. Me amas, me amas. Gracias por ver el video.